Aquí vemos a esta tienda de relojes, donde el pájaro saluda a los demás pero ellos se ven asustados por el gato reloj. Luego de un rato el pájaro sale de su casa reloj y allí está el gato, lo ataca pero el pájaro lo esquiva y entra por su boca. Luego el pájaro y el ratón reloj le sacan las pilas y allí acabando con el miedo de los demás.